Bueno, mira, en el periodo pasado, ciclo pasado, se presentaron algunas anomalías con la directora. Una de las inconformidades más grandes que fueron fue la de que en el mes de febrero trajimos a nuestros niños. Llegamos aquí a temprana hora, cuarto para las nueve, dejamos a los niños, la directora los recibió. Y pues los maestros ya le habían comunicado que tuvieron un percance automovilístico y que iban a llegar un poco retrasadas. Y lo cual sucedió, llegaron diez minutos tarde. Y la señora directora a los niños que habíamos dejado los entregó con otras madres que estaban aquí afuera. Saben que yo no me hago responsable, siendo que al atravesar las puertas de la institución, los niños son totalmente responsabilidad de la institución. Eso es entre unos. Otro que, sinceramente, es una persona muy prepotente. Incluso nos grita. Cuando yo quise hacerle ver ese caso, me gritó y se puede decir hasta me insultó verbalmente. Otra de las situaciones que no tiene nada de ética profesional, no tiene nada de ética profesional, ya que les llaman la atención a sus maestros delante de nosotros, los padres de familia. Y pues así le podemos mencionar muchos casos, ¿no? Entonces, por eso un comité de padres de familia nos encargamos o nos organizamos para bloquear la entrada, ya que se han metido documentación en las instancias correspondientes, como es la UCEP, Presidencia Municipal y algunas otras dependencias, que es lo de Jardín de Niños. Y pues no ha habido respuesta. Entonces, ese comité de padres de familia que se organizó, tomamos a bien cerrar las instalaciones, el paso a la directora. Los niños, como pueden ver, siguen teniendo clases. Entonces, por ese es el motivo de esta manifestación. Y ahorita, pues, este, la directora de educación del municipio se comprometió a darle seguimiento a todo hasta, ahora sí, hasta que sea lo, hasta que llegue la culminación de este problema. Personalmente, sí, este, el grupo y yo vamos a seguir metiendo los escritos a las instancias necesarias. Y si es necesario llegar hasta el nivel nacional, vamos a tener que llegar, ya que la señora no está apta para, este, ocupar ese cargo. Eh, la directora llegó a las instalaciones, pero al ver las cartulinas se regresó. No tuvo el valor civil de quedarse aquí, que pudo haber pedido resguardo de la presidencia y que en ningún momento se le iba a agredir. Normalmente, incluso, este, no tenemos, este, dos docentes que, este, no sé por qué motivo, causa razón, no han llegado a la institución, que ya se solicitaron desde hace, bueno, desde que entró el ciclo escolar. Entonces, este, estaban dos, este, grupos sin maestro. Incluso ahorita se les pidió de favor a los, este, asistentes o niñeros que se hicieran cargo de, de algunas, de dos grupos, ¿no? Entonces, ahorita los cuatro grupos tienen este maestro, los cinco, perdón. Ok, me parece que es todo y simplemente, pues, ojalá y las autoridades correspondientes, tanto de educación o como ahorita que vino la de nivel municipal, pues, le queden, puedan dar seguimiento a nuestras peticiones. Eh, ya que para nosotros es un poco difícil tenerla como directora y yo lo veo hasta con su personal docente. Igual ha tenido muchos conflictos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.